Asimismo, incurren en los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, en particular en los delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales y de los estados, artículos 128 y 143 del Código Penal. Estos delitos también están contemplados en el vigente Código Orgánico de Justicia Militar. En conclusión, ante los actos declarados nulos de evidente ánimo subversivo, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional.